A ver, Mario. Intento número 27. Trampolín. Probando de nuevo. Bien. Sí, hasta aquí sí, pero es el tercero el malo. Mierda. Estaba esperando un bebé y la he fastidiado por eso. Ninguna bien. Ninguna bien. Una bien. Estaba esperando un bebé porque siempre en el tercero salió un bebé y tenía los dos puestos en los botones de los bebés y ahí ya cuando he querido deslizar el dedo a la otra posición la he fastidiado totalmente. Nunca jamás. Nunca jamás podré. Au. Luille, encima te han robado. No se lo permitas. Otro trampolín. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que fallamos otra vez a la tercera? Porque nunca jamás puedo pasar del tercer golpe. Probablemente. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Pero ahora saldrá un bebé y la hemos fastidiado. Eso es. Ignorar a los chiquillos. Puto chiquillo. Te he dado. Madre mía. Madre mía. Oh, Dios. Lo he conseguido. No lo puedo creer. Una vez y no más. No esperéis que vuelva a ocurrir nunca jamás en la vida. Se han alineado los planetas. Los he visto yo por la ventana. Estaban los planetas alineados. Ha bajado la Virgen María y me ha dicho venga ya por amor de Dios que te estás poniendo en ridículo. Haz de una vez bien los trampolines. Ningún otro motivo. Han tenido que suceder las cosas más raras del mundo todas a la vez. Porque si no soy total es totalmente incapaz. Mario, ¿qué ha sido eso? Le he debido dar sin querer con el dedaco al botón de Luigi sin querer. A ver, me han robado. Lo más importante ahora mismo es recuperar esto. Quiero recuperar el objeto que me has quitado, ¿sabes? Así está mejor. Pero cuando empieces a tocar el bolsillo ya sí que la hemos liado. Bien, bien, bien. Luigi termina con este. Por esto, tienen otro ataque. Vaya, tienen otro ataque estos tíos que no hemos llegado a ver y no vamos a llegar a ver porque Mare no lo permite. Pero... Tienen otro ataque en el que se ponen en plan tótem y te disparan bolicas y eso. No sé si vamos a llegar a ver en todo el día. No me lo han llegado a hacer nunca por algún motivo. Vale, creo que he explorado todas las cosas que había que explorar aquí. Conseguido las judías y eso. Vamos a seguir. Que aún queda un poco. Ah, nuevos enemigos. Por fin. Y por nuevos, quiero decir, recoloreados enemigos. Y estos sí que me matan de una, Mario. Au. Y a veces disparan lento y a veces disparan rápido. Y no sé cómo se distingue cuándo van a disparar lento y cuándo van a disparar rápido. No lo sé y no lo sabré jamás. Así que... Mientras sigan yendo a por Luigi no tengo ningún problema, oye. Pero estos enemigos son enemigos recoloreados, ya digo. Estos ya salieron... Ya salieron aquí. O sea, estos enemigos han salido en Superstar... O sea, han salido ya acompañados en el tiempo. Porque en Superstar Saga ya sí que salían y tenían la misma mecánica exacta. De que les quitas eso. No, sí han salido en este juego seguro. Y de color rojo. Es que también salían en Superstar Saga y ya no sé en cuál... Cuáles estoy recordando y cuáles no. Quiero saltarte en la cabeza, si me lo permite. Usted, buen señor. Es bueno saltar siempre rápido, me parece. Bien. Siempre hace el ataque del cohete. Quiero que hagas el otro ataque para que se vea alguna vez. En el castillo de Bowser al principio salían, ¿verdad? Sí. Pero es que también salían en el castillo de Bowser en Superstar Saga al final y ya estaba confundiéndolos. Pero son enemigos recoloreados, o sea que está bien. Ya son más mejores. Mierda, no salta en su cabeza. Vale, prioridad. El tonto del misil. Porque se me da mal esquivarlos. Vamos a eliminarlo rápido. ¡Guau! Ese es el crítico. Guay. Ah, y este es el otro ataque. ¿Qué pueden hacer? Disparan uno primero y luego el otro, pero el orden es aleatorio. Y lo van a repetir solamente para fastidiarme, pero te he visto. Generalmente lo hacen al revés. Primero dispara el de abajo y luego el de arriba. Me han querido engañar dos veces y dos veces, por totalmente casualidad, lo he esquivado. Así que estoy orgulloso. Mario es que mata, digo, una prácticamente a cualquier enemigo. Es ridículo. Y en cuanto suba un par de niveles de ataque va a ser ya más divertido todavía. Mario no sé si le voy a cambiar la equipación en una buena temporada. Mario va a ser jugársela en todo momento. Va a ser vivir al límite. La vida en la carretera. Súper arriesgado todo, sin ningún tipo de respeto por la autoridad establecida. Y en cualquier momento puede salirnos mal y podemos morir. Pero recemos por que eso no pase. Por ahora va bien la cosa. Bebé Luigi, bebé Mario, quiero decir que te estás subiendo. Aquí veo treses, aquí veo treses de... Vida. Un poco de vida que los pantalones te suben defensa ya. ¡Eh! Bien, buen trabajo. Guay. Y bebé Luigi quiere algo de más ataque. Veo cuatro, vida. Veo cinco, un poco más de vida también. Un cuatro, buen trabajo. No va mal la cosa. A ver. Vamos a saltar con Mario. Vamos a decirle un par de cosas. Pero ahora, sí, me han salido dos tíos con cañones en la cabeza y de repente se han olvidado de que el enemigo existe. Más repetición. Además, estos enemigos tienen una cosa muy divertida que son súper lentos a la hora de hacer sus ataques. No me parece muy bien que me hayas hecho eso, pero... He saltado un poco pronto porque quería contrarrestarle y matarlo contrarrestándole, pero no me ha salido. ¡Au! Estamos un poco contra las cuerdas ya, ¿eh? Creo que tenemos que curarnos eventualmente. Va siendo hora. Once y tres. Me ha quitado todo... Mario estaba nuevo. Me ha quitado toda la vida menos tres. Un ataque. Es lo bonito de los pantalones y la medalla de YOLO. Que no puedes... No puedes relajarte. Mario, que tomate un súper champiñón. Luigi, tomate otro que tienes un montón de vida. Aún así no te cura entero, pero da igual. Ya nos curaremos después. No hay prisa. Afortunadamente no me ha dado un tío del cañón, que esos quitan más. ¡Hablando de tío del cañón! Bien. Según el brazo que mueve, ataca lento o rápido, ¿verdad? Me ha parecido ver. Va a ser difícil distinguirlo. No se me da bien ver esas cosas. Pero voy a ir a por el primero, ya digo. No me quiero arriesgar. Prefiero que muera. Está mejor muerto que vivo. He saltado muy pronto, pero menos mal que lo he esquivado de folla. Me ha podido la presión ahí un poco. Bien, bien. Crisis superada. Es que los del cañón me dan muchísimo miedo. Me pueden matar de una. Y es gastar por gastar. Ah, un botón para los pequeños. ¿Alguna otra cosa más extraña por aquí? Los pequeños técnicamente podrían subir por aquí arriba. O tal vez no. Vale. Chiquillos. Os abandonamos como siempre. Ya sabéis. Tenéis que hacerlo vuestro. ¿Podéis darle al botón ya? ¿Qué hace el botón? Ah. Entiendo. Vale. Pero voy a irme primero por aquí, si nos importa, pequeños. Porque he visto un camino para Mario y Luigi que no he seguido. Así que eventualmente volveremos. Y si no, pues iros con el primero que veáis. Si veis a alguien que os ofrece caramelos, iros con él. Y ya. Está todos contentos. Más pimientos rojos. Los voy a necesitar. Medalla de ataque grande. Me la vendían en la tienda. Básicamente hace lo mismo. Ni lo voy a mirar. Hace lo mismo que hacía Luigi. Que la medalla que tiene Luigi. Cuando haces un genial o un guay o algo así. No sé cómo se llamaba. En un ataque combinado de estos de objeto. Te dan... En lugar de darte defensa como le dan a Luigi, te dan ataque. Básicamente. Nada más. Bien. Más enemigos habrá. Seguramente. Míralos por ahí flotando. Sin ninguna preocupación en el mundo. No hay más enemigos. Maravilloso. Maravilloso. Vale. No, en serio. Quiero saltaros en la cabeza. Me caí muy mal. Tíos de las balas. Dos encima. Vale. No ponen las manos cuando van a disparar rápido. Entiendo. Ah, bien. Eso tiene más sentido. Hazle un crítico. Yo le dije que lo hiciera. Y a este si le puedes quitar la cosa de la cabeza. Estaríamos bien. Bien. Mecánicas de esta gente. Llaman a que se le vuelvan a poner la cabeza. La cosa en la cabeza. Pero de vez en cuando. No acuden. Cuando es su turno. Si no tienen el cañón en la cabeza. Piden ayuda. Le traen volando un cañón en la cabeza. Creo que esto ya lo hemos visto. Son gente recoloreada. Van a morir por ello. Ya está. Porque han cumplido el delito de estar recoloreados. Ningún otro motivo. Creo que ya lo debí explicar en su momento. Ya debimos verlo. Si no lo habéis visto. Os lo imagináis. Son muy cansinos y deben morir. Y más estúpidas bombas para los pequeños. Joder. Mira lo que os digo. Voy a saltaros en la cabeza. Me voy a tener que acabar defendiendo. No los mato de una. Pero eventualmente me tengo que... Oh, qué desgraciado. Así que es tontería usar objetos. Si es que tardo lo mismo. Tardo más incluso. Lo único que pueden pasar es esas cosas y perder vida tontamente. Pero bueno. Puñeteras bombas, macho. Ningún juego. En los RPGs de Mario siempre son unas cabronas. Las odio. Ah, bueno. No sé si os habéis dado cuenta. Pero la música que está sonando todo este tiempo en la cueva subterránea. Es exactamente la misma que en la de las tuberías. Pam, 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 pam. La música del subterráneo del Mario original. Ojalá hubieran puesto otra música, la verdad. Ha disparado lento y no lo he visto. Demostración de que matan a Mario de un solo ataque. El bebé Mario. Lo bueno es que como el bebé Mario tiene una cantidad de velocidad increíble. No gasto el turno. Puedo revivirlo en el mismo turno. Lo malo es que ahora Mario se tendría que defender, pero bueno. Mitad de la vida. ¿Por qué no? Lo matan de una a Mario. Es tontería por la vida entera. Está muerto en vida. Bien, si salto con Mario va a ir bien las cosas. No, ahora con el botón que necesito. Ojalá no hubieran reciclado la música, lo único que quiero decir con eso. Qué cabrones. El de la mierda está en la cabeza tiene que morir. Lo que pasa es que este turno puede ser totalmente inútil porque Luigi no se lo va a quitar. Y tenía que haber... Lo bueno es que si pasa esto no pierdo el turno. Porque Luigi sí que... Porque como nos llama ayuda... Vale, vamos a eliminar enemigos y tal. Y Luigi necesita un nivel de velocidad. Yo creo que subió antes de nivel y no se lo dio. Bien, bien. He tenido suerte. Ha hecho el ataque que pensaba que iba a hacer. Luigi, mata a este. Bien. Orgulloso estoy. Bien, podría haber salido peor. Una muerte. Creo que es la primera. Ha tardado bastante más en morir Mario de lo que pensaba. Si os digo la verdad, pensaba que hubiera muerto ya cinco veces aquí. Mínimo. Así que podría haber sido peor. Luigi, Luigi, Luigi. Vida ya tienes cinco. Pero hace mucho que no te subo defensa, tío. Hay seises. Bien, Luigi. Vuelve a las andadas, Luigi. Madre mía. El terror de las solteras. Nunca jamás puede conseguir lo que se propone. Vale. Esto es un poco incómodo. Saltale encima. Lento. Ha disparo lento. Lo veo tarde. Lo veo demasiado tarde. Pues tenemos un dilema. Porque no vamos a poderle matar en este turno al... al tío ese de la mierda del cañón. Porque Luigi no lo mata de una. Tengo una idea. Vamos a utilizar un chomp mismo. Mario, te necesito a ti. Tú eres el que quitas vida. Mario. Aparece. Buen trabajo. No lo has quitado tampoco mucho. No te voy a mentir. Mario, sale y haz un crítico. No. Luigi, estás haciendo que esto vaya a caer más rápido y sea más difícil. Y no estamos quitando nada. ¿Ves? Podemos le hemos quitado la cosa de la cabeza. Pero va... Esta vez... Hay dos veces que no se la ha recuperado. O sea, tendrá que recuperar eventualmente. ¡No! ¡Dios santo! ¡Qué suerte! No le han recuperado la cosa en la cabeza nunca. Bueno, pues nada. Un poco de suerte. De vez en cuando no está mal. ¿Cuántos enemigos hay en esta sala? Bien. Esta vez lo he visto. Es que cuesta verlo. Cuando lo haces rápido, a veces ya he saltado de temor y entonces lo hago demasiado pronto. Por el temor de que lo haga rápido, salto demasiado pronto y luego lo hace lento y me fastidia. A ver. ¿Qué ataque estoy haciendo? El martillo. ¿Por qué estoy haciendo el martillo? Bien. No pasa nada. Con un poco de suerte volverá a fracasar a la hora de recuperar su estúpido... Cañón. Y estos me están haciendo ataque fácil de esquivar, así que... La cosa podía ir peor. Bien. Me ha salido la contra incluso. Madre mía. Una vez de cada 10. Ahora esto es lo que tenía que pasar. ¿Qué vas a hacer? Deja de ir a por Mario. ¡Hijo de perra! Lo bueno es que si lo hago muy pronto, puedo saltar dos veces. Es que cuando quiero hacer el movimiento de la mano... Si hubiera hecho ya el otro movimiento, me hubiera dado ya. Por eso siempre salto pronto por temor. Me sale acto reflejo. No puedo evitarlo. Es imposible. Pero si tengo un poco de suerte, lo puedo esquivar de todas maneras. Y Luigi, bebé Luigi, ¿por qué no quieres salir? ¿Qué tienes en contra? Los ataques más lentos del universo, macho. Esta gente. Y es alta, pero muy tarde. Pero bueno. Luigi, ¿tiene resistencia y eso? No me importa demasiado. ¡Vamos! ¡Bien! Esta me salen los tiempos incluso. Mario termina ya con él. Buen trabajo. Creo que no quedan más enemigos en esta sala. Es que como los enemigos generalmente no respawnean... Quiero matarlos a todos por no perderme niveles tontamente. Y dime que tienes 6 en ataque. ¡Tienes un 6 en ataque! Deja de imitar a Luigi. ¿Por qué imitas a Luigi? ¿Y por qué no le he subido velocidad a Luigi antes cuando he subido nivel? Maldita sea, se me ha vuelto a olvidar. Todo fenomenal. Todo estupendo. Todo magnífico. Todo maravilloso. Esos 6 me hubieran venido que hubiera sido una risa. Vale, bueno. Más minijuegos. ¿Por qué no? Antes de nada, y más importante, excavar las cosas. Como tienen que aprovechar lo del balón de fútbol... Ah, se han inventado que el balón de fútbol mueve estas cosas. Y según lo rápido... Según el nivel que tenga eso... 3, 2, 1... Se van a mover más rápido las plataformas. Aún es un plataforme bastante fácil de hacer. Dijo según no saltaba a bebé Mario por algún motivo. No importa. El plataforme... Ya digo... Tampoco es... Joder Mario, ¿por qué no saltas? A veces... Salto con los dos a la vez. Le doy a la vez a los dos botones, pero por algún motivo a veces no salta. Y ahora me lo estoy complicando más que la hostia. Ya tenía que estar en el final. Y ahora estoy con la velocidad súper extra del infierno. Y va a ser hasta complicado. Sobre todo conseguir ese bloque. Quitar de ahí. Porque ya no voy a poder. Vamos a hacer... Joder... No sé por qué Mario no salta. Le doy a los dos botones a la vez. No hay motivo por el que Mario no salte. No sé qué ha pasado ahí. Vale, venga. Otra vez desde el principio. Bien. Me dejan parado cuando aumenta la velocidad. Lo cual es una cabronada. Y ya está. Bueno, volvamos. No hay nada más que hacer aquí arriba, literalmente. Chicos, a rejuntaros. Ah, y para rejuntaros, qué decir. Os volvemos a abandonar, chiquillos. No nos lo tengáis en cuenta. Pero hay que volar. Vamos. Ya queda poco. Por fin. Dios santo. Otro tío de esos. Me caen fatal. Se han acostumbrado a matarme y no me gusta la idea. Encima hay dos de ellos. No hay forma de evitar que me... Que alguno me dispare. Salvo... ¿Qué ocurra eso? Cuando van a hacer ataque rápido, mueven las manos para arriba bastante rápido. Tenía que haberme dado cuenta. Bien, esta vez te he visto. Mario tiene que aguantar. Es que 27 de vida. Que te maten de una es una cosa graciosísima. Aumenta bastante la tensión escénica. Vamos. A por Mario otra vez. ¿A que sí? Ah, no. Por una vez, no. Pero bueno, tú ya estás muerto. 71. Es que es absurdo. Me está dando flores de andén por algún motivo. No es que valgan para nada. Hola, soy un ratón. Ya está. No me había dado cuenta que cuando he cambiado de cámara lo he dejado enfrente de toda la pantalla. Maravilloso. No habéis visto nada. No habéis visto nada en absoluto. Ninguna prueba de incompetencia. Dos. Me mataquéis antes que voy a ofenderme. Tres incluso. Anda, hay que os den por ahí. Trampolines. Vamos a no matar a ninguno de ellos. Bien. Le he dado, Dios santo. Le he dado. Le he dado a bebé Luigi otra vez. Mierda, Luigi. ¿Qué haces ahí? Joder. Bueno, he matado a uno. Podía ser peor. Y a ese le van a dejar tiradísimo. A ese ya no. Lástima. A ver, ¿quién quiere matar a Mario? Este quiere matar a Mario. Pero no lo ha conseguido por fin. Madre mía. Termina este y Mario va a matar al otro seguro. Menos mal. Mario. Bebel Mario no ha querido saltar. Tengo un problema con Bebel Mario de vez en cuando. Afortunadamente, aparentemente, este tiene problema con sus aliados y no le traen las cosas de traer. Tengo un poco de tiempo que sí te contayan las cosas de la bio. Gracias por ver el video.